Quiero dejar a todos muy invitados a esta nueva temporada de Masterchef Celebrity en la versión colombiana por las pantallas de RCN que se viene con talento, con comedia, con canciones, con música y con mucho más, así que no se lo pueden perder. Va a estar muy emocionante, va a estar muy impredecible. Para que vean sobre todo cómo va a sufrir un comediante allá intentando enredar a punta de chistes su falta de conocimiento en la cocina, vamos a pasar muy bacano, nos acompañan. Esto va a estar buenísimo. Además, delicioso. Y esa dinámica va a ser divertida de ver. Y vamos a cocinar muy rico y van a, o sea, mejor dicho. Y creo que también van a aprender, así que pilas. Y porque va a estar, como dicen los mexicanos, güey, de pelos, cabrón. De dulce, de picante, de amor y de muchas sonrisas. Y ustedes son los que nos van a hacer y nos van a criticar y nos van a decir si sabemos hacerlo o no sabemos hacerlo. Está imperdible MasterChef. Si se vio en la temporada anterior que tenía sabor, esta tiene más sabor. Y ustedes en sus casas van a gozar mucho viéndonos pasar apuros. Estoy segura de eso. Esta nueva aventura de MasterChef Celebrity. Va a estar absolutamente fantástica. Y vamos a estar aquí viviendo una experiencia maravillosa. Dios los bendiga. Se les quiere con el corazón. Como siempre, ustedes saben que MasterChef es un formato de familia. Así que por eso, una vez más, unámonos los fines de semana y divirtámonos y aprendamos de paso a cocinar. Y va a estar espectacular. Ahí los veo. Los invito a que no se pierdan MasterChef Celebrity.